¡Hola! Soy Lish. Y ahora amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre un análisis del trailer y el capítulo de Boku no Hero Academia. Debido a que sí, este día parece ser de Boku no Hero, ya que se nos reveló el trailer de la película y ahora sí podemos hablar más al respecto, además del primer episodio de la quinta temporada. Con esto también les traigo la posibilidad de que tal vez continuemos haciendo reviews de Boku no Hero Academia y su quinta temporada si es que les gusta, por lo que dejen su like. Y ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos de una vez con el análisis, en donde primero que nada ya se nos reveló el título de la película, el cual va a ser My Hero Academia The Movie World Heroes Mission. Además de que la fecha de estreno de la película es el 6 de agosto del 2021, aunque claramente esto va a ser en Japón, por lo que nosotros la estaremos viendo hasta el otro año. Pero bien, ahora sí ya vamos a comenzar a analizar el trailer, en donde se nos muestra a lo que parece ser el villano de toda la película, el cual es una especie de culto religioso que va a causar estragos alrededor del mundo. Ya que de la misma manera se nos muestran algunas noticias después de presentarnos al culto, en donde sí parecen haber creado muchos disturbios. Y ahora lo que se nos presenta después del culto es algo sorprendente, ya que parece ser que Deku va a ser culpado por los homicidios masivos que probablemente fueron creados por este mismo culto. Pero bueno, algo importante es que realmente si esto fuera canon en sí, creo que a pesar de que obviamente no va a ser verdad lo de los homicidios masivos, sería muy difícil limpiar de la mente de todas las personas esta noticia. Pero bueno, vamos a ver cómo enfrenta Deku el ser fugitivo, porque probablemente gran parte de la película creo que va a ser tomado como tal. Pero bien, la siguiente escena que es una de las más fuertes, es en donde vemos a uno de los integrantes del culto, quien probablemente vaya a ser el líder, encima de una pila de cadáveres. Y es que no son cualquier personaje, sino que aquellos que parecen encontrarse muertos, son precisamente los compañeros de Deku, o sea los integrantes de la clase 1A. Por ejemplo, en esta escena podemos ver a Tsuyu, Uraraka, Kirishima y más. Demostrándonos de esta manera el peligro que va a representar este culto religioso. Además, en las últimas escenas podemos ver a otros personajes, más que nada refiriéndonos a Endeavor que es de los más importantes aquí. De igual forma también aparece Hawks y otros personajes que aún no son conocidos en el anime. Pero aún así se sabe que estos mismos forman parte de la agencia de Endeavor. Por lo que tomando estos datos en cuenta, es muy probable que esta película se vaya a desarrollar después de los acontecimientos que vamos a tener en la temporada 5 del anime. Y ya para finalizar las escenas del trailer, podemos ver ahora sí a Deku, Todoroki y Kachan con sus nuevos trajes. Los cuales parecen estar acompañando a una misión a Endeavor. Además de que por el título de la película, muy posiblemente vamos a ver a nuestros héroes viajando a diferentes lugares del mundo para así poder detener a estos villanos. Y por último vemos una toma más de cerca de los trajes de Todoroki, Deku y Kachan, que la verdad sin duda creo que se ven espectaculares. Pero bueno, más que nada este es el análisis que quería dar sobre el trailer, así que déjenme en los comentarios qué les pareció a ustedes y qué teorías tienen sobre esta. Pero bien, ahora sí vamos a continuar con el análisis del capítulo. Y muy bien, este capítulo comienza recordándonos lo que había pasado al final de la temporada pasada, en donde vimos la lucha de un Nomu vs Endeavor. Ya que a pesar de que fue muy difícil, nuestro héroe logró ganar. Y bueno, después de esto, en la mayor parte del capítulo, vamos a ver una especie de entrenamiento de la clase 1A. Y algo importante sobre esto es que este entrenamiento es exclusivo del anime, ya que realmente en el manga esto no sucede. Y de hecho, creo que esto se entiende mucho debido a que se pasan medio capítulo presentándonos otra vez los quirks y los nombres de todos los personajes. Y bueno, básicamente en el entrenamiento podemos ver cómo es que la clase 1A se va a enfrentar a los tres grandes. Siendo Mirio el civil que debe ser rescatado debido a que ya no tiene quirks y por otra parte Nejire y Tamaki siendo los villanos. Pero bueno, lo más importante de todo esto es que al final de cuentas es Bakugo el que termina por derrotar a Tamaki. Debido a que Deku, a pesar de tener una oportunidad, no lo quiso dañar ya que conocía directamente a Tamaki y no lo veía como villano. Pero bien, ahora vamos a analizar la última parte que creo que es la que realmente importa ya que esto sí sucedió en el manga. Y primero que nada, la parte que es adaptada en estos últimos momentos es el final del capítulo 190 y parte o algunas viñetas del capítulo 191. Pero bien, en estas escenas se nos muestra cómo es que Endeavor ya está siendo tratado. Además de que volviendo a la pelea que había tenido al final de esta, ya cuando se encontraba muy herido, vemos que llega Davi. El cual obviamente creo que ya no va a poder ser enfrentado por Endeavor debido al daño causado por ese Nomu. Además de que antes de que podamos ver cómo termina esta escena, pasamos a otra que va a suceder más en el futuro. En donde vemos cómo es que Hawk se encuentra con Davi, demostrándonos que de cierta forma podría ser un traidor. Pero bueno, todo lo que se nos muestra aquí va a ser explicado de mejor manera en el siguiente episodio, ya que ahora sí creo que se va a adaptar directamente lo que sucedió en el manga. Ya que se nos va a mostrar más a profundidad la razón por la que Hawk se encuentra con Davi y cuál es la relación de estos dos. Además de decirnos las verdaderas intenciones de este. O sea, si realmente Hawk es un traidor o no. Por otra parte, este acontecimiento parece estar muy relacionado a lo que sucedió en la pelea de Endeavor y el Nomu. Por otra parte, una de las cosas más importantes que va a suceder en el siguiente episodio va a ser la aparición de los portadores. Ya que Deku parece volver a entrar en este mundo extraño en donde puede escuchar a todos los otros portadores. Dándonos así más indicios acerca del origen de este poder, además de que parece haber un vistazo a All for One de joven. Pero bien, antes de terminar, ahora sí vamos a pasar con el análisis del opening. En donde una de las primeras escenas que se nos muestra es el nuevo diseño de los personajes. Además, otra de las cosas más importantes es que se nos vuelve a presentar a Shinzo. Algo que ya no sería un spoiler como tal debido a que en el mismo tráiler este se muestra. Dándonos a entender que va a ser muy importante para la trama. Por otra parte, más adelante también se nos muestra cómo es que está combatiendo contra Deku. Además de que este mismo lleva una especie de vendas al igual que a Izawa. Pero bien, continuando con el análisis también se nos muestra a toda la clase B. La cual va a ser muy importante en este arco. De igual forma, una de las escenas más importantes es en donde vemos cómo es que se nos muestra el diseño de los portadores. Ya que podemos ver de mejor manera a algunos. Ya que en sí, en esta temporada sabremos algunos secretos más respecto al One for All. Y por último, una de las escenas más importantes de este opening que se nos muestran de manera muy corta. Son en donde vemos a Hawks y a Endeavor. Viendo cómo uno de ellos se muestra en la luz y el otro en la oscuridad. Algo que se me hace muy interesante. Y para finalizar, una escena en donde vemos a Mirio cuidando de Eri. Y claro, creo que Mirio está haciendo bien su trabajo. Ya que obviamente está esperando a que Eri controle bien su poder para que pueda regresarle su queer. Pero bueno, eso es más que nada lo que se nos muestra en el opening. Ya que por último vemos la típica escena final en donde vemos a todos los estudiantes de la clase 1A. Y bueno, hablando un poco respecto a la música. La verdad es que me gustó mucho el ritmo de este opening. Además de que creo que va muy acorde a lo que va a suceder en este arco. Pero bien, es así como terminamos este video. Así que espero que les haya gustado mucho mi análisis. Y que me dejen en los comentarios qué piensan al respecto de este capítulo 1. Además del tráiler de la película que estuvo muy épico. Por otra parte, si les gustó denle like y suscríbanse si no lo están para seguir viendo videos como este. Y antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a... Y ahora sí, ya sin nada más por añadir, bye bye. Y ya sin nada más por añadir, bye bye.